Y ese estreno lo dedicamos para la gente que hoy nos acompaña, mi compadre César Osbró de Miranda Pa' mi hermosa Andrés, el güerito, su amor Miranda, su mirandita Nos vemos en sus tres años, sí señor, escúchala Disco nuevo, estreno, vamos a bailar Y la cumbia, estamos cumbiando el otro día Miguel Rodríguez, Zónicoficial En el día de trabajo, en la noche, descansamos En el que se acudizas, siempre nos juntamos Bancata, siempre te apoyamos Para el vándalo, toda la banda chilanga Con el tema de Nadia, a tu Zumbita la Bella Vamos a bailar Si yo de ti me enamoré Que ya es la primera vez Me di cuenta que eres tú la mujer Día, me falta tu amor Y compadre el jarro Contigo, llévame en tu corazón El número uno de las zonas de los volcanes Llévame contigo, llévame en tu corazón Vamos a bailar 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 Cosme, la cumbia Y la cumbia Que bonito Pal famoso Y la cumbia La dos acompaña Para mi niño Y nomás Y la cumbia Suéltala papá Suéltala Y la cumbia Échale cuerpito Onda para el frío Compadre Ah no, que anda malito Vamos a bailar Para mi niño Sonia Échale mi sonia Y dice De ti me enamoré Para mi hermosa rojita Ya nos acompaña Mi hermosa rojita Hasta Tlaxcalita La bella Si yo de ti me enamoré Aquella es la primera vez Me di cuenta Que Diosito de la Virgen Se te proteja De parte de Que yo soñé Mi compadre de Boica Su día me faltó Muchas gracias Vamos a ver París a Galicia Y su cruz El Inge Rayo Que lo lleva siempre Su corazón Llévame Vamos a bailar Jata Que bonito Llévame Contigo Llévame en tu corazón Llévame Llévame Contigo Llévame en tu corazón Ven amor Y la cumbia Sabrosa Cumbia Cosmos Cosmos Y la cumbia Cumbia de Puebla Para los poblanos Y la cumbia Suelta que necesito Suelta la Majatan Ahora Sonido Sonido Mahatan Es otro Rojo Ay Que bonito Esta noche Para mi rojita Mi hermosa rojita En la escala Toda la furia letal Vinillo de Camurilla Con el compañito Vigo para el carro Gracias Vamos a bailar Entre penas y luceros Nos vemos solideros Yo de primera Con el final Para apoyo Y la cumbia Para Mochila Pinchulises Me di cuenta Que eres La mujer Que yo soy Adrancito Ternalocos Y Vanessa Lujan Para los chistes Donde sabrá mi corazón No permitas Que se acuerde Vete más para el famoso Dos alas La super banda De Ameca Ameca Frido Biónico Ilusión Caribe ¿Quién más baby? Producciones El Jarro Si si no Llévame Contigo Llévame Llévame en tu corazón Inse Galicia Llévame Llévame contigo Llévame en tu corazón El Inge Rayo Llévame Así se la canta Llévame en tu corazón ¡Boboche! Llévame Contigo Llévame en tu corazón ¡Vamos a ganar! ¡Diagonicia! ¡Llévame contigo! Sonido Manhattan Es otro rollo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.